Bien, estamos de regreso aquí en el programa de nuestra psique, con los problemas técnicos ajenos a la institución, pero vamos a retomar este gran programa que estábamos llevando a cabo. Maestro Roberto nos estaba explicando acerca de la parte psicológica sobre la cuestión de la muerte, incluso hay algo que mencionó que llamó mi atención, ¿qué importancia tendría desde la psicología los ritos funerarios? Maravilloso, apenas estábamos hablando en una clase de esto porque al difunto no sé si le sirven, pero al vivo sí le sirven, le sirven precisamente para poder romper la negación, romper la negación de la muerte. Ese ritual, uno de los que me hablas, el ritual del levantamiento de cruz, por ejemplo, que es un ritual católico en donde ponen la cruz con cal y la dividen en el número de dolientes, hermanos, esposas, lo que sea, y cada uno le corresponde meter la parte suya en una cajita y esa es depositada en el sepulcro. Eso ayuda mucho psicológicamente hablando para que tú te des cuenta que esa familiar ya trascendió, ya no está aquí. Incluso la persona que hace ese ritual hace un recorrido por los lugares donde la persona le gustaba estar y grita en voz alta, ya no perteneces aquí, estos objetos ya no son tuyos, déjalos, despídete y ahora dirígete a la luz o dirígete a otro lado. Y eso, yo no sé si a la persona que trascendió le ayude, pero al vivo sí. De hecho, cuando a veces unas semanas o un mes después la persona sigue en ese proceso de negación, le recordamos, te acuerdas que estuviste ahí, te acuerdas que hubo este ritual, incluso te acuerdas que tú levantaste la parte de cenizas y tú también dijiste un pequeño discurso de despedida a tu familiar. Y entonces la persona se sacude y dice, sí, es verdad, ya no puedo pensar que él se fue a trabajar. Ya puedo pensar que él ya trascendió y está en otro lugar. Entonces eso a la persona doliente le es muy significativo esa parte de ese ritual. Entonces, de hecho es lo que a nosotros lo usamos, ¿no? Como un mecanismo ya de adaptación a la parte del trabajo del duelo. Cuando llevamos esa materia lo trabajamos muy profundamente en base a muchos autores, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno ha hecho investigación. Kubler-Ross hizo investigación con niños con cáncer. Volvi hizo investigación con niños con desapego y apego, apego evitativo, apego desorganizado. O también el doctor Marco, ¿no? Que la verdad es que tiene una teoría de lo que son las etapas de duelo con personas reales, en la realidad, en lo actual, en los levantamientos, los secuestros. Y él trabajó ahí en la frontera con gente que había experimentado estos duelos. No quiero decir que sea un duelo que podamos minimizar el duelo de otra persona, pero el impacto de que tú sepas que a tu familiar lo están torturando o está desaparecido y en tu mente no puedas despedirte, eso genera un gran impacto. Entonces, cada quien ha hecho investigación y nosotros como psicólogos y además como psicoterapeutas lo podemos trabajar en los procesos de duelo con los dolientes y les ayuda mucho en el confort, por ejemplo, en lo que es el consuelo, ¿no? Y eso para nosotros es liberador. Sí, totalmente de acuerdo. Hace un momento comentábamos, platicando en esto, digo, también de cierta manera la parte de la psicología, voy a enfocarlo a la psicotanatología, maestro, en la parte de, bueno, en este proceso, en estos ritos funerarios, hablamos de una casa funeraria, un velatorio, donde también estos dolientes, los que quedan, los deugos, también en estos ritos los familiares llegan y también depositando esa parte de desde la cuestión de darle el pésame, pero también transmiten las emociones a los dolientes, bueno, que sería también para otro tema, más de otro programa, hablarlo de ello, cómo pudiera ser la manera de intervención, pero bien, maestro Sandro, ¿qué nos podrías decir? Porque también hay dentro de todo esto, cuando se hacen estos ritos funerarios, con lo que ya nos explicó el maestro Roberto, podríamos decir que es ese aliciente, ese bálsamo hacia las personas, pero ¿qué pasa cuando después de esto vienen los conflictos? Aún así, digamos, cuando hay un testamento o algo por escrito nada más o de palabra. Bueno, aquí en el caso del derecho, también quiero hacer un poco de éfasis en esta parte que ahorita mencionaba el profesor Zamorano, en el derecho para considerar a alguien muerto, se tiene que estar visualizando el cuerpo, si esta persona no presenta el cuerpo, nadie lo presenta, no hay un cuerpo como tal, se le considera desaparecido, entonces como desaparecido no pudiese certificarse como muerto, si estamos entendiendo eso. Y en esta parte que obedece más a la parte sociológica, bueno, nosotros como abogados casi siempre sugerimos a las personas que tengan a bien tomar pláticas jurídicas sobre testamentos y bienes y sucesiones y bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque bueno, pues no todos somos abogados, no todos nos dedicamos a esto y a veces nosotros ni siquiera sabemos lo que tenemos como bienes y a veces pensar que decirle al hijo, bueno, de aquí para acá es tuyo, de aquí para allá es para ti o aquí te voy a dejar de palabra, lejos de beneficiar o dar una seguridad a esa persona, empieza a tener una situación emocional y eso se convierte con el tiempo en ambición. Porque luego dice uno, en el caso del derecho, a diferencia a lo mejor de la tanatología o de la psicología, aquí nosotros no nos medimos por emociones, nos medimos por las capacidades que cada individuo dentro de la familia haya demostrado. Una de las capacidades que se demuestran directamente para poder testarle a un hijo es pues qué tan cercano fue conmigo, qué tanto me cuidó, qué tanto estuvo al pendiente de mí, qué tanto hizo cosas pues para poder yo como padre o madre poderle testar, dejarle a mi hijo, ¿no? Pero muchas de las veces se piensa que por el simple hecho de ser hijo, nos tendrían que dejar algún testamento. Ojo, la ley en el derecho no obliga a nadie a dejar testamento absolutamente a los hijos. Es una opción, pero uno puede dejarle los bienes a quien uno mejor desee, a quien uno considere que es la mejor persona, porque el fin de dejar el testamento establecido es para que los bienes que deja uno después de trascender de este mundo tengan un cauce y crezcan. En el caso de un negocio, pues siga creciendo ese negocio y no quiebre. En el caso de una casa, pues que viva la gente que tenga que vivir ahí feliz. Se dice un dicho en el derecho, mientras los padres están, no pasa nada. El problema es cuando empieza a faltar uno o falta otro o faltan los dos, porque empiezan estos manipuleos. Si está la mamá, siempre va a haber hijos que están muy apegados con la mamá. Si está el papá, siempre va a haber hijos que estén apegados con el papá. Y es cuando viene esta situación. ¿Cómo se ha dado de alguna manera respuesta a estos problemas sociales de índole familiar? En la situación de la información directa. Porque una cosa es que yo venga y me siente con ustedes y les cuente, ¿no? Bueno, doctor Zamorano, licenciado Gilberto, pues ustedes pueden hacer esto y esto y esto con sus bienes. Y otra cosa mucho muy distinta es que yo les dé una asesoría directa. A ver, ¿qué bienes tiene usted? No, pues no sé. Hay que hacer un inventario. Ya que se tiene el inventario, ¿cuántos hijos tiene usted? No, pues que dos de mi matrimonio y otros dos de otro matrimonio. Porque también sucede que a veces solo tenemos la visión corta, o sea, tenemos la visión del momento en el que estamos y solo con quienes estamos. Pero en un pasado de hace 15 o 20 años posiblemente tuvimos por ahí unos hijos y esos hijos entran a la repartición, entran a la pugna. Pareciera que no, pero la ley así lo marca. Entonces, ¿cómo se ha, de alguna manera, se ha buscado que no se den tantos problemas de ese tipo? Porque desafortunadamente, he de decirlo, es un fenómeno social de alto impacto este. Porque eso ha ocasionado que familias completas se desintegren y se odien a muerte, literalmente a muerte. Por un cacho de terreno, por una cuenta bancaria, por un carro que se quedó. Aquí es en donde entra la psicología y es en donde entra esta parte de la orientación emocional. ¿Sí? Decirle también al individuo, se vale decirle también al individuo por este camino, ¿qué sí le corresponde y qué no le corresponde? El individuo de forma natural siempre se cree merecedor de, pero no ve las obligaciones de ese merecimiento. En el derecho tenemos derechos, pero también van implícitas las obligaciones. Entonces, si nosotros como sociedad nos informamos en esta parte, tenemos claro como testadores, como los que vamos a hacer el testamento, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Y en qué momento lo vamos a realizar? Indudablemente ese testamento va a ser muy eficaz y va a evitar pugnas futuras o divisiones familiares futuras. Si no sabemos, es casi seguro que ese testamento se impugne por alguna parte o todas las partes lo impugnen y entren a un pleito, perdón, pero no eterno, pero sí un pleito muy largo. Impugnar un testamento lleva de siete, ocho años y si el juez se da cuenta que no se ponen de acuerdo, hay un mandato de poner el bien en venta, quieras o no quieras y si teníamos una idea de tener el bien, de conservar ese bien porque es la casa de mi padre y de mi madre, por esa necedad se pierde esa oportunidad. Es en donde nosotros le pedimos a los psicólogos en esta área especial que ustedes tienen, que es la orientación familiar. Es en donde ustedes entran y nosotros mandamos, ¿sabes qué? Toda la familia tiene que ir con el psicólogo para que hagan otra vez esta terapia familiar y puedan reencontrarse. Ya después de esa terapia, si siguen con esta línea de que cada quien pelear lo suyo, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y entonces por ahí el derecho se mete y es como el derecho lo va a manejar y yo siempre he dicho aquí a los, ahora sí que a los radioscuchos y a los que nos ven, no hay mejor eficacia que dejar las cosas en orden, en regla para que en ocasiones futuras no vaya a haber un problema. Como se dice por ahí comúnmente, evitar, evita dejar problemas. Evitemos dejar problemas. De hecho también hace un momento comentaba el maestro, igual sobre esta acta de defunción, o sea, sí, la cuestión legal, el derecho, ese acta de defunción es lo que le va a dar legalmente que está muerta la persona. Sí, le va a dar la legalidad y presentando esa acta de defunción se abre un proceso que se llama, es un juicio intestamentario. Precisamente con esa acta se abre el juicio y todos los involucrados. Ojo, en un juicio de esos entran todos los hijos vivos y muertos, ¿sí? Por una sencera razón, porque si ya no está el titular, la siguiente generación que son los hijos, son los que entran dentro del testamento. Porque también la gente, no, pues ya se murió mi hermano y mis sobrinos, ya no, 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 no. Los sobrinos entran en segunda generación. Solo es primera generación son los hijos, segunda generación son los nietos en el caso de los abuelos que dejan algo. Ya después ya no, ya no, ya no hay un linaje que puedan entrar, reclamar, ya no, ya no. Ok, muy bien. Es muy interesante esto, lo que mencionabas ahí es donde entra parte de la psicología y la tenatología para entonces, maestro Roberto, ¿cómo se llega a realizar o algo que nos explique esa conciliación para mediar, sería como una mediación ante eso? Porque se han dado muchos casos y creo que acá el maestro Rosado nos podría corroborarlo, porque muchas veces puede decir, ah, yo mi abuelito, porque yo quise mucho, es una cosa de decir que quise mucho al abuelito, al tío, al papá, a la mamá, yo me porté muy bien con él y él en alguna ocasión me dijo que me iba, que esto todo era mío. Entonces, esas mentes, esas pugnas por ese tipo de comentarios, digo que del dicho al hecho hay mucho, ¿qué es lo que hace la parte psicológica o tanatológica? Bueno, la parte psicológica y la tanatológica es algo maravilloso para el acompañamiento holístico integral. Cuando el tanatólogo dice, ¿saben qué? Vamos a trabajar juntos esta parte, ¿sí? Yo voy a orientarlos en la parte de lo que es el testamento. La verdad es que el tanatólogo es una persona bien preparada, también tiene que tener el conocimiento de las leyes. El psicólogo también es una persona informada. ¿Sabes qué? Bueno, nosotros nos vamos a dedicar a lo emocional. ¿Qué fue lo que te produjo como emoción que tu papá le haya dejado a tu hermana, ¿no? Toda tu herencia, cómo te sientes. Sí, pasa toda la razón. Un odio indescriptible. Sí, sí. Porque yo soy el hombre. Sí. Ok, vamos a trabajar esa emoción. Bueno, la herencia de la psicoterapia, hay una diferenciación. Recordemos esa parte, es bien, bien importante, porque psicología es una parte y psicoterapia es otra parte. Entonces, ya en el proceso terapéutico, me gusta muchísimo la psicoterapia transpersonal porque sanamos, ¿qué sanamos? Relaciones, relaciones interpersonales, intra, trans e intergeneracionales. Entonces, cuando la persona empieza a sanar, empieza a llegar a ese acuerdo que tú decías, maestro, esto es de mi padre, ¿yo por qué diantres voy a querer pelear por algo que no es mío? Y yo no lo hice. Mi padre en su bondad me decidió dejar 20 pesos, bienvenidos, porque son gratis. Pero eso va llegando a través de un proceso psicoterapéutico, en donde vas sanando toda la relación de tus ancestros, incluso de tus padres, abuelos y bisabuelos. Cuando empiezas ese proceso de sanación, vas llegando a ese entendimiento, ¿no? Mis padres, bendito sean, me dieron la vida. Me dejaron por lo menos la vida. Aunque sí es verdad, hemos acompañado a pacientes que dicen, ¿sabes qué? Mi padre me dejó, se murió, pero dejó un testamento, pero además dejó un lugar donde enterrarlo, que ayuda muchísimo. Ah, mucho. En el momento del shock, ¿sabes qué? Ahora mi padre está ahí tendido, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos dinero, ¿con qué lo vamos a enterrar? O sea, todo eso, si la persona psicológicamente hablando tiene un proceso terapéutico y va sanando, dice, ¿sabes qué? Voy dejando mis cosas en orden, la muerte me puede sorprender en cualquier momento. Puedo tener ya un apartado, como decían ahorita, aquí a la vuelta, una fosita, unos mariachis para que me vengan a cantar, ¿sí? Y decir, me voy tranquilo, dejo mi testamento, no se preocupen, lo único que van a experimentar es mi ausencia. Pero además les dejo un pequeño, pues si ustedes quieren una dote, para que puedan ayudarse un poco, de ahí no sentir tanto el golpe emocional a que sea doble. Nosotros hemos atendido pacientes con esas características y otros que dicen, aparte de que se murió, me dejó endeudado, no teníamos ni con qué enterrarlo, cambia mucho. ¿En qué cambia? En el proceso psicológico, en el proceso psicoterapéutico que la persona tiene. Yo no me canso de decir, inician un proceso terapéutico en todo momento. En todo momento, no es necesario, o sea, indispensable que sea con un psicoterapeuta transpersonal. Es más recomendable. ¿Por qué es más recomendable? Porque es lo más evolucionado de la psicología. Eso es todo. Demostrado científicamente hablando. Pero si no, no, pues bueno, si tus códigos de creencia no te lo permiten, no hay problema. Ve con un cognitivo, ve con un psicoanalista, ve con un humanista, pero trata de trabajar el autoconocimiento propio. Te va a ayudar mucho incluso a entender la muerte, ¿no? A entender mi propia muerte, la muerte de los demás, y cómo me voy a tratar de preparar. Nunca estamos todos totalmente preparados, pero sí disminuye mucho el impacto si tenemos una estructura por lo menos espiritual. Sí, y qué importante lo que acaba de mencionar, maestro, esta, digo, desde la cuestión de la psicología, y además en lo transpersonal, esas cuatro esferas en las cuales trabajamos, la biopsicosocial y espiritual, digo que esa es la que menos colapsa, la que más se podría estar agarrando de ahí. Pero digo, también dentro de todo esto, en la cuestión también, ok, ya te mencionaba usted, ya te dejé algo, ya me preparé para la muerte. Creo que tendría que ser esa parte de una psicoeducación para prepararse a la muerte, porque muchos también igual llegan, aquí no le han hecho una llamada de alguna casa funeraria para ofrecernos un servicio funerario, y evitar también esto, porque entonces vendría otra vez la parte psicológica que estoy experimentando la parte de la muerte por la pérdida de mi familiar, pérdida tan significativa, entonces viene otro choque emocional. Entonces ya dejaron este legado, porque podría hacerlo de esta manera, con un contrato funerario completo, o algo con lo básico, pero ya hay algo. Pero también viene la otra parte cuando sabemos que aquí en la Ciudad de México llega mucha gente del interior de la República, muere su familiar, y luego también los deseos, no, yo quiero ser enterrado en mi lugar de origen. Ahí también se vale también, porque ocupamos a la parte del derecho, porque también no se puede tener, me llevo a mi muerto y me lo llevo así, porque así nada más. Hay que tener ciertos derechos, también la obligación de poder reportar, hay que ir a tramitar un acta al sector salud para poder trasladar los restos. Y implica también la parte legal, maestro. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, en el caso, casi siempre, en el caso del fallecimiento de forma médica hospitalaria, incluso en el hogar, solo se necesita la certificación de un médico. Ahí no, no, jurídicamente no tendríamos tanto problema, solo se presenta el acta de la certificación de un médico, en donde él certifica que efectivamente la persona dejó de vivir, que ya los signos vitales que se tendrían que mostrar, ya no muestran ningún signo vital alguno y que, bueno, pues queda declarado, se pone el día, la hora y si se sabe de qué murió, se pone de qué murió. Bueno, esa es en esta parte. ¿Cuándo es cuando el derecho sí tiene que tener un poco más de profundidad? Cuando las muertes son violentas, cuando las muertes son por choque, cuando las muertes son por asesinato en la calle, por atropellamiento o por accidente que de repente se caen trabajando y pum, caen y mueren. ¿Por qué? Porque ahí hay un procedimiento que se tiene que hacer, se conoce el famoso levantamiento del cuerpo, tiene que venir al Ministerio Público, hacer el peritaje correspondiente de cómo fue, si realmente fue un accidente o fue provocado o fue un asesinato. Después se lleva el cuerpo a la famosa morgue, a donde se llevan todos los cuerpos para la revisión del mismo, para certificar de qué murió, qué golpe es lo que lo mata. Ya que se tiene el certificado, ya que se tiene el análisis, bueno, ese certificado se pone en el Ministerio Público y ya el familiar es el que acude al Ministerio Público con previa identificación del difunto. Si el difunto traía la identificación, bueno, la sacan y solamente la cotejan en el sistema nacional del sistema electoral y se dan cuenta que era Juan Pérez Pérez y efectivamente que era de usted, mi hermano. A ver, muéstrenme su acta de nacimiento, si lleva el acta de nacimiento, si hay una credencial de la persona que reclama el cuerpo y en menos de 24 horas el Estado mexicano lo entrega. Si el cuerpo ya tiene mucho tiempo, tardaron mucho tiempo en encontrarlo y ya está putrefacto, si hay reglas del sector salud en las cuales ya no se puede velar, hay una regla general que ya no por el estado tan putrefacto del cuerpo ya no es sano y sería incluso perjudicial para la gente que podía estar en el velorio, prácticamente de ahí se embalsama y va directamente a el panteón. Dependiendo también de las creencias, lo que decía ahorita aquí el maestro Monsamorano, acertadamente, depende del tipo de creencias que tengas. En el catolicismo se da este rito de la velación de los dos días, este novenar y demás, pero en algunas otras corrientes religiosas como las testigos de Jehová, si es que hay un testigo de Jehová que nos está escuchando, un evangélico, un mormón, no es así, incluso hay quien muere y inmediatamente entre más rápido se le entierre es mucho mejor, porque para ellos es una trascendencia en lo espiritual, pero es en donde entra esta parte del derecho. También nosotros en el derecho no visualizamos la muerte como algo que está latente en el sentido de que me va a pasar mañana o pasada, sino el derecho busca darle un resultado a esa acción del ser humano, porque estamos por entendidos de que si se nace, se va a morir tarde que temprano, y el derecho lo único que hace es darle una respuesta a esa última acción. Paradójicamente voy a hacer algo que muchas veces me han preguntado por qué lo decimos así los abogados, el morirse es el último acto jurídico que realiza el ser humano dentro del derecho. Aquí ya nosotros no pensamos qué va a ser más adelante de él, simplemente las cuestiones emocionales, espirituales, las ven otras ramas, otras ciencias, y cómo se cumple el mandato de la última acción cuando en juicio se entregan todos los bienes. Cuando ya hay un dictamen judicial por vía juzgado que se da por concluido la entrega del testamento, ahí prácticamente se puede decir que el de cuyos cumplió con su última voluntad. Es como se ve en el derecho, querido maestro. Muy bien, maestro. Pues, la verdad es que es un tema muy interesante que nos podemos, creo, aventar todo un día hablando acerca de esto, porque, digo, siendo la muerte un tema tabú, lo mencionaba hace un momento, el maestro Roberto, podemos incluso hablar de la muerte. Incluso el mexicano nos burlaba nosotros de la muerte, tenemos el día 2 de noviembre esos rituales que hacemos por un altar, disfrazarnos incluso. Pero también decirlo es muy fácil, pero ya al momento de tener esta parte del afrontamiento real de la muerte, es ahí donde se viene a modificar todo el sistema de creencias. Es el sistema de creencias en el cual sabemos que lo tenemos muy bien instaurado desde niños, pero ¿qué hacemos en este último momento? ¿Qué pasa cuando realmente, digo, entonces ahí entrarían las partes de las fases de las etapas del duelo? Porque el primero que se va a manifestar es la negación. Incluso no está muerto. La falta de aceptación hacia la muerte. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, maestro Roberto? Sí, es una cosa, como lo decías, ¿no? Es muy fácil burlarse el día 2 de noviembre, pero cuando ya está ahí en tu casa, es un colapso de estructuras muy muy fuerte. Entonces, es que es importantísimo la psicoeducación, ¿no? De la parte de los psicólogos que llevamos esa materia de duelo, de tanatología, en donde tratamos de que ellos concienticen la importancia de hablar de esto, de que se rompa el tabú de la muerte, de que podamos llevar a la mesa diálogo familiar. Yo, ¿cómo me gustaría morir? ¿En qué condiciones me gustaría morir? ¿Y qué me gustaría hacer que hicieran ustedes con mi cuerpo? Sobre todo algo saludable, porque también vienen las promesas. ¿Sabes qué? Voy a pedirles que cuando muera, lleven mis cenizas al monte Everest y ahí extiendan sus... O sea, ¿pero por qué condenas a tus dolientes aparte de que tú ya no estás a realizar una promesa que los va a perseguir durante mucho tiempo, no? O sea, lo más saludable es despedirte amorosamente y ahí nos vemos. Entonces, esa parte de la psicoeducación, hablarlo, ¿no? Desde pequeños, de la separación del objeto amado, Lidia Melaniclen, Foy, ¿cómo nos separamos del objeto amado? ¿Cómo empezamos esa madurez de que esta relación empieza y en algún momento se va a terminar? Siempre. Entonces, ¿cómo lo vamos introyectando desde etapas tempranas? Para mí, bien importante es la psicoeducación infantil. Desde que el niño va empezando a entender y son los que mejores entienden, la verdad es que han tenido procesos de pérdidas de muerte y el niño es el que les da el ejemplo de cómo va trascendiendo con llanto, pero con valentía, lo que es el extrañar a un ser familiar. Los que se destructura son los adultos. ¿Por qué? Los niños entienden de una manera muy simple. Conforme más les vamos explicando, no metiéndole situaciones de trauma, los niños lo van entendiendo. Y si tienes una infancia saludable, tendrás una adolescencia saludable, una vejez saludable y una etapa adulta, viejo, saludable, sin complicaciones. Entonces, entender que la muerte es precisamente eso, ¿no? Un viaje, me acompañas, te acompaño, disfruto tu presencia, aprendo, lloro, te enseño, te abrazo, en algunos momentos me duele y en algún momento nos vamos a separar. ¿Por qué tendría que ser tan desestructurante esa separación? Si existe la psicoeducación, queremos que México sea un país con más psicoeducación, con más psicólogos, con más psicanatólogos, con más abogados, con más trabajadores sociales que trabajen esta parte allá donde hace falta, en las comunidades. Dicho en hacer trabajo de campo, salir con la psicoeducación, hacer talleres, por ejemplo, educativos, en las delegaciones, Tlagua, que ahorita nos ha abierto la posibilidad de trabajar con adultos mayores, con mujeres violentadas. O sea, aprovechar esos lugares donde podemos acercar esta psicoeducación, hablar del tema de la muerte. La muerte es en algunos momentos benévola. Oye, ya está cansado la persona, ¿por qué no quieres que se muera? O sea, no es que ella se muera, sino si se muere yo, ¿qué va a pasar conmigo? Por eso es importante ir trabajando esa parte en los procesos terapéuticos, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo de romper con esa dependencia, ¿no? Entonces, la parte de la negación. Cuanto más pronto acepte, cuanto más tenga una mente flexible. La mente flexible ayuda muchísimo. Si me dan un diagnóstico de diabetes y tengo una mente flexible, me adhiero al tratamiento con más facilidad, voy asumiendo que tengo que tener unos cuidados de mi salud diferentes, pero los voy y me voy adaptando a eso. Si tengo una mente cuadrada, ¿no? No puedo dejar los hábitos. Los hábitos cuestan mucho trabajo. Entonces, practicar en todo momento la mente flexible. Los estudiantes es un lugar maravilloso donde podemos hablar de esto. Carl Rogers decía, ¿quieres ser libre? Rompe tus códigos de credencia. ¿Cuál? El religioso. Primero el religioso. Rompe tu religión. No es que rompas con tu religión. Solo de momento. Si haces una investigación y decides ser católico, mormón, testigo de Jehová, por convicción, perfecto. Pero rompe los introyectos que no son tuyos. ¿No? Sí. Fíjate, maestro, que mencionaba usted algo muy importante, la psicoeducación en los niños desde la infancia. Hace un momento veía aquí en la caja de comentarios algo de cómo explicarle la muerte a los niños. Cuando al niño es muy fácil explicarle la muerte. Simplemente ponerse en el nivel de él, explicarse de cierta manera. Y algo también, hacer énfasis, no desde una visión traumática. Porque entonces el niño también, lo que hace muchas veces el adulto, que, este, que entonces, ¿por qué no quiero decirle al niño hablarle de la muerte? ¿Sabes? Ese niño como que delegado, descartado de este proceso de muerte. Porque entonces creo que yo le voy, que el niño se va a poner mal, se va a poner triste, ¿no? Simplemente el adulto le va a estar transmitiendo la tristeza o su dolor al niño. Cuando el niño puede tomarlo de una manera tan natural. Entonces ahí es donde dice uno, ¿qué tengo que hacer? Es ponernos a trabajar de esa manera. A Salta se me está ocurriendo que mencionó, como de estas áreas, psicología, tanatología y derecho, digo, crear un plan, un plan de tratamiento, un plan de intervención más que nada, para hacerlo y proponerlo. Hace tiempo se me dio la idea de realizar una, estas intervenciones o un plan de acción, más que nada, de intervención psicotanatológica, incluso ahorita con el maestro Sandro de derecho, y ofrecerlo, este programa, en las funerarias. Porque de verdad, en las funerarias no hay, deja de haber ese servicio, en la cual podríamos tener esa intervención y ese asesoramiento. Porque mucho se da ahí mismo, se empieza a hablar de la falta de, 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 ¿qué, qué hago ahora con mi muerto? ¿Qué está pasando? En las mismas funerarias se han estado agarrando del chongo, por esta cuestión. Ah, o sea, a mí mi abuelito me dijo que el edificio era mío, porque a mí me cae, porque yo era su nieta consentida. Ajá. ¿Tale? Y entonces entra esa parte en la cual vamos, jalamos a la familia y trabajar con ellos y poder realizar algo. Digo, porque ahora lo que me estoy dando cuenta es que ambas ciencias, derecho, la parte legal, la parte tanatológica, la parte psicológica, tiene mucho que ver en ello. Sí. Bastante. Y digo, y sería, es algo que se tendría que estar trabajando. Digo, si aquí nosotros en el instituto tenemos esas herramientas, estamos aprendiendo, los alumnos aprenden, digo, hacer algo más integral, hacer algo que sea muy, porque nos, que nos distinga de todo eso, siendo que el INPO tenemos, gracias al doctor Matandria Pueblo Scott, ser pioneros en la tanatología en México. Incluso, tenemos a los pocos institutos, sino que fue el primer instituto en tener un doctorado en tanatología. Ahí está, maestro, la invitación, ¿cómo ve? Para, armemos algo. Sí, yo estoy en eso que usted dice, querido maestro Gilberto, esta parte de las ciencias de psicología y tanatología, el derecho hoy, hoy más que nunca por los tiempos en los que vivimos, por los tiempos de nuestras sociedades, sí es importante que hagamos equipo, hagamos fuerza, porque ya cada ciencia no puede ir por sí sola y no puede ir cada quien por su camino. Yo sí, en mi despacho, yo tengo un despacho, soy el director general de Gómez Asociados, soy abogado litigante, y bueno, pues yo sí, ahí tengo algunos amigos, igual, científicos de la psicología y la tanatología, en los cuales cuando yo veo este tipo de situaciones, sí, sí me apoyo en ellos, para que ellos puedan ofrecer este tipo de orientaciones, porque no son pláticas, porque luego la gente dice, ay no, son pláticas, no, 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 una cosa es orientar y otra cosa es ponernos a platicar, son cosas distintas, ¿no? Y sí, sí, sí se ofrecen. Ahora, no somos el común denominador. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, querido maestro, tendría que hacerse esto un poco más. En las funerarias, ¿por qué no se da? Porque desafortunadamente, los ojos, cuando se ven con ojos de negocios, el negocio es celoso. Entonces, cuando dicen, este es mío, este es mío, ¿cómo lo voy a compartir? No, pero yo les he dicho, si tú fueras inteligente y dieras estos, ofreceras estos servicios, créeme, créeme que tu funeraria se llevaría a un buen nivel. Una de las grandes funerarias que lo hace es JJ Márquez, está la de esta famosa funeraria de los artistas, otra funeraria es Jalil Jardín del Recuerdo, que son cadenas funerarias, que sí tienen a un tanatólogo, sí tienen a un psicólogo, tienen a un abogado, para cualquier situación jurídica, sociológica o tanatológica que el cliente, este, pues, desee. Las famosas funerarias populares de Colonia, pues, evidentemente no, porque ellos ven desde otra perspectiva, este, su negocio, y como tal, pues, le dan vida al negocio. Pues, ya para terminar, maestro, nada más quisiera yo hacer extensiva la felicitación al querido maestro Zamorano, hoy es el día de su cumpleaños, quiero felicitarlo, querido maestro, un día más, un año más de vida, un año más de estar aquí, de trascender, de ser quien es usted, a mí, que me ha tocado la fortuna de conocerlo y saber la excelente persona que es, la calidad de ser humano que es, yo le deseo que pase un feliz cumpleaños, que Dios le dé larga vida a un hombre como usted, porque se lo merece. Feliz cumpleaños, querido maestro, y felicidades. Muchas gracias por sus palabras, de verdad que me agarró de sorpresa, pero sí, muchísimas gracias. La verdad es que estaba yo recordando, ¿no?, 59 años, y creo que me siento bastante satisfecho, he logrado hacer muchas cosas, no solo, la verdad es que la nueva teoría de la fecundación, es bien interesante maestro, antes pensábamos que el esperma llegaba solito, ¿no?, lleva una banda, es una pandilla, eso es pandillero el espermatozoide, ¿no?, le van preparando el camino, y hasta que, órale, tú eres el efectivo. El efectivo, sí. La parte de esto es las relaciones, ¿no? Créeme que he formado un grupo muy, muy bueno, en la decanía de psicología, está el maestro Gilberto, el maestro Gilberto, por cierto. Muchos, muchos, que ahorita no me podría acordar, y sería antiético mencionar unos nombres y otros no, por eso no, pero créeme que he formado un equipo del cual me siento muy orgulloso, que siempre están a la vanguardia, hay mucho compromiso con la institución, con ellos mismos, con la enseñanza, con la docencia, los alumnos, entonces me siento orgulloso de haber, o estar empezando a formar con más consolidación este equipo, y entonces estos talleres, estos conversatorios, estos programas que estamos realizando, para mí son muy importantes, porque lo he mencionado siempre, complementan el aprendizaje de los alumnos, entonces, cuanto más podamos hacer, llevar las autoridades, pues nos dan brindado el apoyo, y hay que aprovecharlo, ¿no? De llevar estos programas a los alumnos, de motivarlos, de estar generando nuevos programas, actualización de programas, para que ellos puedan introyectar en su aprendizaje, y complementarlo, tener una buena licenciatura que sea sólida, ¿no? Y agradezco mucho sus palabras, maestro, y la invitación, y queda abierta, ¿no? A que nuevamente nos podamos reunir, para hacer el programa número 2, con mucho gusto. Claro, sí, sí, vamos a preparar este nuevo programa, ya le doy la despedida, felicidades, más en la mañana le mandé un mensaje, ahí en privado, ya sabe que esta nueva vuelta al sol, que vengan los 365 días restantes, plenos éxitos, bendiciones, y todo. No, sin antes agradecer, para despedirnos a las autoridades, de este Instituto Mexicano de Psicología, al doctor Marcantonio Polo Scott, a la maestra Lorena Polo Hernández, a la doctora Beatriz Chávez Contreras, gracias a mis compañeros allá de cabina, por todo este ardo labor, que hicieron para recuperar el programa, y sin antes, que se me pase, recordarles que el día 11 de mayo, tenemos el tercer encuentro, de psicoterapeutas transpersonales, en formación, tendrá un costo de inversión, de 600 pesos, en una modalidad híbrida, ¿qué quiere decir esto? Que será modalidad presencial, y modalidad Zoom, tiene un costo de 38 dólares, para los compañeros, transpersonales en formación, que están fuera de la República Mexicana, o también dentro de la República Mexicana, también recordarles, que tenemos presente, bueno, Marían Puerta, el 18º Ateneo Tanatológico, del Colegio de Postgrados de Tanatología, con el tema, lo transpersonal, de la muerte, y su impacto en vida, ese va a ser coordinado, por la maestra Lorena Polo Hernández, y tendrá, estar a cargo, del doctor Carlos Armando Escobar Gutiérrez, un excelente, este, de este docente, y también, recordarles, que nos apoyen, estamos solicitando su apoyo, para la colecta de juguetes, tenemos como un lema, de infancias, con derecho a sonreír, en cualquier pedazo, recordemos, que ustedes van a poder, traer cualquier juguete, que no tenga pilas, que no sea bélico, por favor, ante eso, esos juguetes, van a ser donados, a las infancias migrantes, del campamento, de las colonias, Merced, y Balbuena, donde van a poder, ustedes entregar, estos juguetes, esas donaciones, lo van a poder hacer, aquí en Montevideo, en las instalaciones, de Radio Impos, en Tlalpan, en la unidad académica, y en Tlahuac, también en unidad académica, y por último, recordarles también, que tenemos en puerta, el conversatorio, que va a ser, llevar a cargo, de la doctora Beatriz, Elena Trujillo Cervantes, y el maestro, Eric Merino Espinosa, tendrá, como lema, la vida no tiene sentido, concepción de suicidio, en jóvenes, y se le ha llevado, a cabo, en el auditorio, José Manuel López Estrada, el miércoles, 17 de abril, de 12 a 13.30 horas, pues nuevamente, les agradecemos, nos hayan acompañado, y los esperamos, en la siguiente emisión, de nuestra, así que el próximo viernes, no se lo pierdan, tenemos un programazo, con un tema, que es sumamente importante, en esta actualidad, hasta luego, muchas gracias, gracias, maestro Gilberto, por la invitación, buenas tardes, muchas gracias, la sesión ha terminado, recuerda, que tenemos, una cita, la próxima semana, para seguir comentando, y reflexionando, acerca de nuestra psique, con el decanato, de psicología, y reflexión, de psicología, y reflexión, Gracias.